y ahora estamos aquí en una partida de lolcita de lola la cosmetiquera de lola la camionera, lola la trailera con la nalgona de kaiser jaja que tal gente, oye mi querido labiao pero tu no tienes caja musical ah no, pero bailo como un trombo si pues yo tengo cara pescado 30 segundos para los útiles tu, este, lo que habla cambia con el skin que pones? ah no? si jaja, no se de donde vi a bing le puse a bing te cuidamos re 10 saco ah lol voy a ver si vendrán por acá ya todo es parte del plan que se me acaba de ocurrir y lo que saca las llamas marista cuáles llamas cuáles llamas mucho loco pelas llamas cuáles llamas es como se llama tierra maldita pues es eso, no son llamas pues es eso, no son llamas chacin 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 o nil no, y no le vas no, vas report, cae su mierda report 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 voy a baquear a nadie le importa ya me están aburriendo que pedo ahhh, casi la mato no, no, no hubiera hecho eso ya me acostumbría a farmear con el rey y sin desperdicio de balas favoritos con el rey boilinguee no, con el rey arruinado y ahora y Kurt El rey misterio Nooo eres una mierda Era mi kill Yo que tengo mucho, tengo mucho Mierda Cachala pues Bye bye Gracias mía Viene Warwick 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 Te va a ultiar el negro No hay pedo lo pago Está muy lejos A la puta Gigi simancos Gigi simancos Era mentira No te quería matar Gigi simancos Gigi simancos Lo mío, lo mío, lo mío Lo mío, lo mío, lo mío Ay wey Aaaaah Mío no lo toques, no lo toques, es mío No lo toques, ahora sí Tócalo, tócalo Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Algo min no me gusta. No, negro, es minion. Ahí está. Aguas, aguas. Ahí está. A la verga. ¡Lo maté! Eres bien caldero. A ver si quieren divear. Uy, casi se muere. A ver, a ver. Es mío, es mío, es mío. ¿Lo podría hacer, negro? ¿Lo podría hacer? No, ya no, ya no. ¡No! ¡Sí! Que cagado. Espera, espera, espera. Los hongos, los hongos. Cuidado, negro. Negro, cuidado. ¡Dobre! Hijo de puta. ¿Dobre? Solo que disparara. Otras pistolas. Ahí está. Jajajaja. No. Ah, está allá. Ahí está. Ahí está, corre, corre, corre. ¡No, hijo de puta! Ahí está la otra. ¡Sí! Ahí vemos la torre, ahí vemos la torre, tanquea. ¡No, está el Warwick! Jajajaja. 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 ¿Logs? Guarda, guarda, espérate, espérate. ¡No, no, no, espérate! ¡Ah, Dios! No, 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 por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, no, 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 por favor, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! Es negra. Morgana es una gárgola, ¿no? No, es una mujer. Ay, mi marido me deshago. Ay, ay, ay. Vienen todos. ¡No! Ahí salió, ahí salió, negro. No, no es cierto, vámonos. la concha no le di a nadie ahí el blu el blu, mierda, entra y me hace c**o negro, parale no, casi se muere no, 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 no la pasiva, la pasiva me saludo apasiona es al bot Yo bajé un chingo, pero nunca puedo entrar bien Estás loca, o sea, no estamos ganando El Charco sigue comiendo más No nos conviene, dice Pichoco está afiliado Va a 8-3 Pobre tío, reventó, no lo viste Es nuestro, es nuestro Cáchanos, 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 cáchanos a alguien Entra, entra, pongo el tío No, negro, no, no mames, negro Ah, negro, me la mamaste Go, 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 go No, no es cierto, no es cierto No, negro, te moriste Para atrás, para atrás No te chaco, ah No sé Caja de 5 No, 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 por favor, no, no, por Dios No, 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 no Gracias.